El proceso de sanación El proceso de sanación no es consecuencia de recetas milagrosas o el accionar de individuo sino la consecuencia de la gracia del Padre Creador Supremo y Todopoderoso que actúa a través de cada uno de sus hijos y creaciones conforme al mérito obtenido por cada uno de ellos a través del amor manifestado intencionalmente y amorosamente en servir y atenuar las necesidades y el sufrimiento de aquellos seres que sufren y necesitan Todos y cada uno de los seres humanos hijos del Creador constituyen el puente o el instrumento para que la sanación se manifieste a través de la concientización del individuo que padece cualquier desarmonía o apariencia pero nadie puede de modo alguno impartir la sanación pues la única fuente de vida y sanación es Dios y sólo Él tiene la potestad de otorgar salud y vida Aún teniendo la capacidad de sanar dicha gracia y dicha capacidad devienen del único Padre Creador y no de la voluntad del individuo La capacidad de sanar es directamente proporcional a la gracia otorgada por Dios La gracia otorgada por Dios es directamente proporcional a la humildad La devoción, gratitud, mansedumbre de corazón y el amor manifestado en la conciencia y la acción hacia todos y hacia todo lo existente manifiesto e inmanifiesto alrededor En todo momento, circunstancia y lugar en favor de la atención de las necesidades del entorno y los semejantes priorizando siempre a los seres sufrientes y necesitados La capacidad de sanar deviene de la gracia de Dios como consecuencia del mérito obtenido y acumulado por el individuo en estado de aprendizaje y evolución consecuencia de la purificación de su mente y corazón de todo rastro de ego soberbia, iniquidad, maldad o mala intención a través de la práctica intencional y consciente del amor manifestado en la conciencia y la acción Dejar de pensar en uno mismo y pensar en función y servicio a los demás es amarse a uno mismo amando a los demás otorgándoles tiempo y dedicación a los demás para ayudar a generar conciencia divina y crística en ellos y en el entorno y todos los seres vivos y formas de vida existentes Abandonar las excusas es abandonar la mediocridad que limita la propia fe Abandonar todo deseo y expectativa egoísta es simplemente amar y servir a los demás De esta manera se alcanza paulatinamente grados más elevados de conciencia libertad, prosperidad y felicidad Lo que eres se manifiesta en cómo piensas, sientes, hablas y actúas Sin embargo tú no eres ni tus pensamientos ni tus sentimientos ni tus palabras ni tus acciones Es decir los pensamientos los sentimientos las palabras y las acciones son instrumentos de manifestación son utilizados por el individuo en estado de aprendizaje evolución y ascensión en espíritu y conciencia y cada uno utiliza dichos instrumentos conforme al nivel de conciencia alcanzado Al amar una y otra vez devotamente humildemente y con mansedumbre de corazón se obtiene mayor conciencia y mayor capacidad para expresar la divinidad del ser divino interior que conforma la propia esencia Por lo tanto a mayor amor en la acción mayor conciencia sabiduría discernimiento y capacidad para servir sanar purificar transmutar liberar prosperar ser feliz ser libre y estar en paz te amo allí en donde estés te amo Padre por sobre todas las cosas Amén amor amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.